Bueno, el siguiente ponente, vamos a dar un salto, vamos a irnos a Angola. Allí tenemos a Luis Rodríguez Ovejero. Luis Rodríguez Ovejero es un emprendedor y un empresario muy exitoso. Es el presidente de la empresa Satec, que es una empresa de ingeniería, que en estos momentos está haciendo, bueno, pues tiene muchos negocios en África. Y además, y es por lo que está aquí en este panel, está participando en un proyecto muy interesante. Es fellow de la Universidad de Harvard. Él ha estado realizando allí muchos estudios. Bueno, como tenemos poco tiempo no voy a leer todo su currículum, que es un currículum enorme. Tiene un montón de títulos y másteres en universidades más prestigiosas. El último que hizo fue en la Universidad de Harvard y después de eso solicitó participar en un programa, que es la Harvard Advanced Global Leadership Initiative. Es una iniciativa que me pareció enormemente interesante y él es fellow de la universidad y está trabajando en desarrollar un proyecto de lo que se llama la universidad de cuarta generación. Entonces, yo le he pedido que nos cuente cómo es este proyecto y cuál es su idea sobre la educación, ya que él, bueno, pues dentro de este ámbito, pues tiene un conocimiento privilegiado de las tendencias que hay en Estados Unidos en esa dirección. Entonces, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal nos oyes en Angola? Pues muy bien, pues muy bien. Muchas gracias, Juan. Bueno, primero, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por invitarme a esta ponencia de un tema tan interesante como el que estés tratando. Esto de la innovación, la educación y el empleo, eso suena muy bien. Y máxime, lo que es esta mesa redonda, que suena mejor todavía, que es el futuro digital y globalizado. Yo diría que eso de futuro, a los que estamos en este sector, ya no tanto, eso es el presente. O sea, el presente es digital y el presente, pues es global. Y de hecho, nosotros en particular, en Satec, ese es nuestro caso. Nosotros en Satec tenemos la actividad, más de la mitad de la actividad, casi un 60%, la tenemos fuera de España. Y lo que es importante son los beneficios de la compañía, una proporción mucho mayor. Bueno, ni que decir, tiene vuestro sponsor, Telefónica. Telefónica es un caso claro de cómo una empresa ya hace muchos años ha hecho global y está por ahí, por el mundo. Lo que ocurre es que en España, sin embargo, como país, pues eso no ocurre tanto. Y ahí están nuestros problemas. Hoy en España tenemos muchos problemas, pero tenemos dos, que son dos problemas claves. Uno, primero, que hay una sobre endeudamiento del país, que nos lleva a una reducción de la inversión y, consecuentemente, pues a que no hay trabajo para las empresas. Tiene que ir fuera a buscarlo. Y luego, lo grave, y que es lo que enlaza con lo que estamos tratando hoy, también tenemos una sobrecapacitación de talento. Tenemos mucha gente a la que no podemos dar empleo. Y eso es un asunto, pues, evidentemente grave. Yo diría un poco, desde el punto de vista positivo, que yo que ya tengo 73 años, ya soy una persona de una cierta edad, y esto lo vivía hace ya mucho tiempo. En España, en los años 40 y 50, yo nací en el año 51, hubo una situación de inmigración enorme que se resolvió cuando España dejó de ser una autarquía, cuando España abrió la puerta a la inversión extranjera y entró el plan de estabilización. Y eso hizo que mucha de la gente que se fue fuera, que se fueron como campesinos, volvieron como obreros industriales y fueron parte importante del desarrollo. Yo hoy soy muy optimista y tengo la confianza de que muchos de los estudiantes, que hoy no podemos darles empleo, que se van a trabajar fuera, pues esos estudiantes volverán y quizás pase un poco lo que pasó en los años 60, de que eso repercuta en que le demos un empujón importante al país. Ahora, lo que es el objeto del reto que planteáis hoy sobre la educación y el futuro, evidentemente, ahí yo diría que hay dos retos. Claro, el primer reto que tiene España es, en este mundo que viene, en esto donde hay actividad, en qué hay que formar. Antes lo comentó también Javier y lo comentaste tú, Juan, y no es sencilla la pregunta. Pero hay un segundo reto que es importante, en mi opinión, y que es, ya que nos vamos fuera de las empresas y la gente se va fuera, en qué hay que formarles, en qué actividades hay que poner a la gente en solfa para que sean útiles las empresas y para que sean oportunidades fuera en la medida de lo posible. Y eso es un poco lo que, de alguna manera, pues yo estoy tratando de hacer este año en Estados Unidos. Como ustedes decían, estoy en la Universidad de Harvard y ahí hay un programa en el cual, pues lo que pretenden es, esencialmente, ver de qué manera se puede formar a la gente, sobre todo a la gente más de mi edad, o sea, esto de las cuartas generaciones, formar a la gente que acaba su vida profesional. Hay un factor que es importante, o sea, la pirámide de población en África es una pirámide, pirámide al viejo estilo. Hay un porcentaje enorme de la población tiene menos de 20 años. En Europa y en los Estados Unidos la pirámide de población es una pirámide, es una pirámide donde la gente de nuestra vida, que está en la fase final de vida profesional, es muy grande el porcentaje de la gente. Y esa gente, pues en nuestro caso, muchos de nosotros, por nosotros lo que pasa hace 40 años, hay salud, hay ganas de trabajar, etcétera, y entonces eso es un desperdicio colectivo tremendo. Entonces, ahí en la universidad pensaron, la gente que pensaron, hombre, si fuéramos capaces de utilizar este colectivo hacia la filantropía, hacia la ayuda del tercer mundo, pues sería una buena oportunidad de poder meterlo en eso. Y entonces ahí viene lo que tú comentabas antes, que se llamaba la universidad de la cuarta generación. Eso, por ponerlo en contexto, la primera generación sería la clásica universidad cultural de comunidades que había en las edad medias, que se llamaba el primio y el corribio. La segunda es la nuestra, la generación de las carreras, de la revolución industrial, de la formación reglada para trabajar, que eso tuvo el gran empuje, pues no tan lejano, se ha dicho el gran empuje de la universidad fue en el principio del siglo XX. La tercera es la corriente, la de ahora, que ha sido también otro elemento revolucionario, que es formar para la gente que trabaja. Y eso en particular ha tenido un impacto que a veces se olvida, es un impacto importantísimo en el desarrollo de las empresas. O sea, de hecho, la oportunidad que han tenido las empresas de recibir una formación, una vez que están trabajando, distinta a la propia Fundación Empresarial, ha cambiado radicalmente el mundo. Por ejemplo, hay quien dice que el boom de los años 60 y 70 en Estados Unidos, que quedaron decenas de millones de puestos de trabajo, eso viene, esencialmente, de la mejora empresarial fruto de las enseñanzas en los másteres de administración de empresas. O sea, hubo muchísimos, y eso formó generaciones de directivos que hicieron que las empresas fueran mejores, más que la tecnología. Y la cuarta es esta que viene. La cuarta es, dice, vamos a ver, yo ya termino de trabajar, ¿y cómo me formo yo en ayudar al tercer mundo? Claro, el tercer mundo tiene muchos retos, y hay muchas carencias, pero quizá el principal, en mi opinión, heredado de nosotros del primer mundo, es que aquí las inversiones, los esfuerzos en países como Angola, países africanos o de Latinoamérica, aquí la tragedia es que se trabaja con una falta total de eficacia. O sea, se despegan infraestructuras, se ponen en marcha los servicios, y luego no funcionan, se pierden. O sea, que la inversión se pierde. Y eso es una tragedia. ¿En los casos se pierde por qué? Pues porque falta, esencialmente, falta el componente de la gobernanza, el componente de la seniority, que pone el sentido común, que pone el criterio en las decisiones, y eso no es fácil de improvisar. Entonces, en ese sentido, lo que pretenden en Harvard es crear un currículum y promover una filantropía. Y eso tiene mucho que ver, esencialmente, con dos cosas. Como el elemento de la actitud personal de cada persona, yo creo que la gente de natural tiene una tendencia a la filantropía. Quizá en España la gente mayor no tiene esa oportunidad, pero la gente joven, mucha gente joven, va afuera y trabaja en ONGs y se va a la India. O sea, que eso es una cosa bastante corriente. Los mayores, pues no hay esa dinámica, pero no hay esa dinámica porque no se ha cultivado. Y lo que pretenden, esencialmente, es cultivar eso. Y cultivar a nivel, primero, como usted decía, es el título, es a nivel de liderazgo. O sea, que es crear una mentalidad en la gente de esta edad, en la cual se piensa un poco más allá de los valores básicos del mundo empresarial. Se piensa un poco más allá en la generosidad, en la entrada de la ayuda de los demás, de forma, pues, yo diría que gratuita. Pero, entonces, lo que se pretende formar es esto. Y eso va a llevar, esencialmente, a un cambio en la forma de trabajar de los sectores que intervienen en estos países, como Angola o como... Aquí trabajan las empresas, que hacemos el trabajo empresarial tradicional, que lo hacemos por el tiempo que es for profit, y trabajan, pues, multitud de organizaciones religiosas, civiles, que son las ONGs, las indios que hablan los americanos, y que lo que hacen es ese mismo esfuerzo for profit. Ahí hay una dicotomía, hay un debate muy intenso sobre el por qué las empresas no trabajan en la filantropía. Es decir, hombre, claro, que si hay un interés, digamos, crematístico, parece que es un contraditivo. Pero, por otra parte, la empresa es mucho más eficaz. Entonces, claro, ahí lo que hay es una tendencia hacia lo que llaman ahora la empresa social, que la empresa social sería una organización en la cual la empresa asume los valores que tienen las ONGs, que tienen los gobiernos, los valores sociales, como elemento de tu misión, tu misión y tu fundamento como actividad empresarial. Y lo que hacen es aportar al sistema la eficacia que da la organización empresarial. Y, en principio, pues, claro, estamos un poco en este debate, la empresa social, el liderazgo social, etcétera, y luego después en el debate tendremos ocasión de ir más en detalle, si queréis, presencialmente, será un poco el planteamiento. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Luis.